La Contraloría General de la República realizó un emotivo acto para las y los abogados en su día, que contó con las destacadas ponencias de la Teniente Coronel Nubia Infante y el Dr. José Bielba Mora, quienes disertaron sobre la verdadera misión del profesional del derecho en Venezuela. Al homenaje asistió la Presidenta del TCJ y demás magistrados, Contralores Estadales y Municipales, Inspectora General de Tribunales, Presidente del Circuito Penal Militar y Corte Marcial y representantes de los poderes públicos nacionales. El significativo acto de la CGR, con motivo del Día del Abogado, cerró con la hermosa presentación de los integrantes de la Coral Juvenil de la Escuela Nacional de Música, quienes deleitaron a los presentes con tres magníficas interpretaciones musicales nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!